¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo canal de nuevo a mi canal. Y bueno, pues la verdad que me apetecía ya subir Forza Motorsport 5. No sé, no sé si os va a gustar, espero que sí. Lo voy a subir porque a mí sí que me gusta, yo creo que os va a acabar gustando. Como lo de Formula 1 que os gustó bastante, pues yo creo que esto va a ser igual. Os comento, Forza Motorsport 5 es un juego de simulación, la verdad que es un poco complicado. De hecho, yo, como ya sabéis, juego sin ayudas, todo en plan manual, sin control de tracción, sin ABS. Así que bueno, os explico. Estoy en una carrera de esto, pues ahí vemos el Nissan Skyline. La verdad que a mí me encanta Fast and Furious, ese Skyline es el que llevaba a Brian O'Connor en la segunda película. Así que bueno, por cierto, joder, qué pena lo de Paul Walker, un actor que me encantaba. Y bueno, de hecho ahí lo vemos, el Nissan Skyline con su logotipo, me encanta. El Nissan Skyline es mi coche favorito. Y sobre todo coches japoneses y así. Y bueno chicos, pues vamos allá. Continuamos la carrera, no sé ni dónde estoy. Aquí como veis no he jugado, bueno, he jugado un poquito, pero no, mucho, mucho, mucho. Y ahora que estoy empezando a darle duro antes de que salga el Forza Horizon, quiero pasarme todo esto. Así que bueno, vamos a darle aquí durito. Creo que tengo alguna que otra carrera por aquí. En esta, a ver, hay una que me estoy pasando que tengo muchos eventos, esta 24 de 98. De aquí, mira, de aquí nos falta, esta tenemos 10 de 14. Vale, 10 de 14, ¿qué tal? Y bueno chicos, pues lo que os digo, voy a subir carreritas sueltas de esto. Vamos a ver, vamos a jugar con el Subaru BRZ del 2013. Vaya coche más raro, chavales. A ver, todas estas ya las tenemos en oro. Vale, yo las que quiero son las nuevas, a ver. Oh, Nürburgring, chaval. Madre mía, pues ni lo dudo, ni lo dudo. Madre mía, espero que solo sea una vuelta porque esto dura mucho. Buah, Nürburgring Notsfall, o como se pronuncie. Este Nürburgring es mitiquísimo, chicos. Bueno, si es el que yo creo que es, porque ahora mismo creo que es el... Sí, no es el viejo. Hay otro más viejo que el ese ya subir algún día un vídeo dando una vueltecita. Creo que una vuelta así con un coche rápido suele durar entre 7 y 8 minutos. Pero bueno, creo que este, sí, este es el circuito. Este es el nuevo, este es el que ahora corren. También es un circuito muy bonito. Empieza con una curva de derechas, luego sigue una semi-horquilla prolongada de izquierdas. La verdad que está muy chulo. Sí, ahí lo vemos, la horquilla de derechas, la super-horquilla prolongada de izquierdas, luego la recta de derechas, tal. Y al final entra la meta y hay una chicán que entra en una semi-horquilla de derechas, que es muy bonito de ver. Y bueno, pues a ver qué tal se nos da esto. Esto tarda un poquito en cargar, porque al tener tantos gráficos, pues tarda un poquito. Así que bueno, vamos a iniciar carrera. ¿Veis con lo que juego? Los sabidos con los que juego. No tengo trazado último, no llevo ABS. Dirección, simulación, tracción y control de estabilidad. No cambio de marchas manual. Y daño y consumo, simulación. Así que bueno, chicos, me dan una barbaridad de puntos cada vez que ganan una carrera, ya que es un poco complicado. Así que bueno, a ver qué tal se nos da el Subaru este. La verdad que este coche creo que no lo tengo preparado. Es uno de los pocos a los que no le he metido regracias. Al Skyline sí que le he metido. Así que bueno, vamos allá. Como veis, juego con la bestia de dentro y vamos a ver qué tal se nos da esto. A ver. Ay, por cierto, chicos, me he subido gameplays en plan online, porque no sé qué le pasa a mi internet que va. Ah, fatal. A ver. Madre mía, la de coches que hay aquí. Epa, ¿dónde va? Champion. Madre mía, chavales. Es que War es la máquina, ¿eh? Gol. Madre mía, pero si he trazado bien. Bah. A mí me encanta jugar limpio, trazar bien. De hecho, le he metido bastantes horas al juego de conducción, porque me gustaba aprender lógico. Ahí vamos a darle. Sí, yo creo que llevo. Me da un miedo la máquina, porque yo creo que se mete sin mirar y sin nada. A ver. A ver. Me ocupo. Encima salimos los últimos. Uy, madre mía, el exterior. Ahí estamos. Bueno, el Subaru este lo bueno que tiene, creo que es tracción 4x4, y tiene una tracción genial. No tiene nada de subviraje ni de sobreviraje. Es alucinante. Que estas clases tan bajas son muy fáciles de manejar. A ver, venga. Ahí por el exterior pasamos a la rueda. Uf, madre mía. Se han testificado lo del subviraje. Venga, vamos. Vamos a la recaza. Vamos a ver. Buenísimo. Por el exterior estoy bien que intentar pasar a la rueda de ninguna manera, chicos. El objetivo, chicos, es quedar entre los tres primeros, que es donde me dan el oro. Uf, madre mía. A ver. Ahí estamos. Venga, vamos. Madre mía, tío. Este coche no lo tengo nada preparado, eh. Pero nada, nada. Aquí viene una izquierda. Bueno, vamos. Ahí estamos. Madre mía, ese como derrapa. Vaya guarrazo, tío. Venga, vamos ahí. Tío, pero ¿cómo es tan cerdo? No me jodas. Mi campo otra vez mandado. Madre mía, tío. Si es que... ¿Cómo me cierra ahí? Eso es de bandera negra. Buah, tío. Pero ¿cómo es tan guarra la máquina? En serio. Porque me gusta a mí jugar Link y tal. No sé, tío. Es la gracia de este juego. Los arcades. Pues vale, los arcades, ¿no? Pero aquí. Ya vamos. Es... ¿A cuántas vueltas? A dos. Vale, segunda vuelta. Tenemos aquí... En plan la cabeza. Vamos a aprovechar el par motor al máximo. Perfecto. Vamos a hacer el bufillo aquí a Warcapodoc. Abrimos a la derecha. Vamos a ir frenando. ¡Lol! ¡Buf! Madre mía. Buah, no estoy nada acostumbrado. Es que la máquina, tío, te la hace más raro. Venga. Ahí estamos. Vamos que ya tenemos ahí al tercero. ¡Buf! Que viene dada esa curva. A ver. Cogemos traza limpia. Para que ahora nos agarre más el coche. Dios, es que estoy todo el rato trazando mal. Porque es que la máquina, tío. No sé cómo cojones conduce. Te lo juro, ¿eh? Me hace cada cosa más rara. En plan, frenar de repente. Madre mía. Nada más. Es posible. Es posible hasta ganar la carrera. Porque los tengo ahí. A ver. Vamos a ver. Vale. El objetivo es solamente adelantar al tercero. Si se podía ganar la carrera, perfecto. Pero de momento yo con el oro voy más que satisfecho. Ahí estamos. Madre mía. Al límite. Bueno, este coche lo tengo que retocar un poquito. No me gusta nada. La suspensión la tiene súper blanda. ¿En qué me baso? En que agarra muchísimo las curvas. Si cuando aceleras mucho, se me va de atrás. ¿Ves ahí? Oh, madre mía. Voy bien balado. Voy bien balado. Voy bien balado. Buen acud. Claro que buen acud. Lo he tomado ahí, pero vamos. Madre mía. El tío se sigue bien balado también. Madre mía, chaval. Pasada que nos han metido. A ver, bueno, vamos. Vale, queda esta recta y la chica en entrada. Así que en esta recta tengo que adelantar a uno sí o sí. Para hacernos con nuestro oro. Bueno, vamos. Espera. He cogido por aquí porque sabía que me iba a cerrar por el otro lado. ¿Qué cerrazo, tío? Ahí estamos. Venga, vamos. Queda la horquilla de derechas. Uf, qué mal he salido ahí. Bueno, no sé yo si lo voy a cojo. Voy a resear un poco en esta última curva. Ostras, pues me han faltado 50 metros. 50 metros me han faltado. Venga, esto se ha acabado ya o qué. Vamos a hacer un trompo o algo para... Pero, la verdad, ahora no se me ha dado por flipado. Ahí estamos. Madre mía, 244. A ver cómo me quedan los récords estos globales. La verdad que este coche no me gusta cómo va. Tengo que ajustar alguna que otra cosa. Como la aerodinámica no me gusta cómo se va de atrás. Pero, bueno. No hay nada que no sepa mejorar. Ahí vemos los mosquitos que se quedan en ese acojonante eso. A mí me encanta, ¿eh? A ver, bueno, vamos a ver cómo va esto. Ahí estamos. Venga, dame cuditos o créditos. Los cudos eran en el predio de botan, tío. Que también le metí horas a ese juego. Pero ese juego es más arcade. El juego se saca en otro y seguramente también lo pille. Pero, bueno. De momento estoy dando 20 al force y tal. A ver, vale. Nivel 3 al conductor, tal. Como veis, muchas horas, muchas horas a este no le he dado. Porque ya que en Xbox no hay tanta gente, pues no puedo hablar con mis amigos. Y suelo pasar más tiempo en la 360. Pero, bueno. Ahora ya últimamente estoy más en one. Si están venga a pasar más gente. Y, bueno. Pues hemos quedado los 43.509 del mundo. Con vuelta, en plan, penalizada. Pero, bueno. No ha estado mal. A ver, vamos a ver cuáles son las siguientes carreras. Y subiré cosas sueltas. No voy a subir todas. Porque, pues, tendría que subir todas. Y hayan muchísimas. Así que de vez en cuando subiré carreras. Así que me apetezca grabar. Pues digo, venga, voy a grabar esto, esto, esto. Para que vean, en plan, lo que me queda de hacer. Porque si grabaría todo y subiría todo, pues, a mí no me molaría cómo quedaría. A mí lo que me mola es tener ya un canal, en plan, guapo, subiendo de todo. Ya con sus series, como las porras de la Fórmula 1, de fútbol, de lo de FIFA Street, de Titanfall. ¿Sabes? Y, bueno. Pues poco a poco quiero ir metiendo en el canal juegos nuevos. En los cuales también nos puede ayudar a mejorar un poquito. Yo, la verdad, es que no soy un jugador de nada del otro mundo. Pero, más o menos, me manejo en cada uno de los juegos. Porque le he dedicado un tiempo para, en plan, dominarlos. Así que, bueno. Pues, en teoría, ahora seguiré jugando la de Road America. ¡Oh, madre mía! ¡Espa! ¡Dios mío, chaval! Este circuito es brutal. Ya, este sagaz es el que subí en el de Fórmula 1. Ahí vemos Orrus. ¡Madre mía, qué pasada! Y el siguiente sería en Mon Parma. Así que, bueno. La siguiente carrera que subo al Forza Motorsport 5. Evidentemente, quiero subir las últimas carreras de cada serie. Y pasarme todo el juego. Eso es lo que quiero subir al canal. Esa es mi idea. Es como una serie de Forza que tengo pensado. No sé si la verá mucha gente. Pero, bueno. A mí me mola la idea. Y así que la voy a subir. Espero que a vosotros también nos guste. Y, bueno. Pues, a ver. En teoría, solo hay estas ligas. Como veis, aquí son. Aquí tienen carreras. Aquí 98. Quedan una barbaridad de carreras, chicos. Así que, pues, a ver. La siguiente. Cuando me pase esas, pues, mirad aquí todo lo que me falta. Dios mío. Aquí ya es con coches potentes, ¿eh? Y aquí con Mustang Americanos. ¡Madre mía! Y, bueno, chicos. Pues, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ha sido como una nueva introducción al canal. Que ya va por más juegos tipo simulador. Que esto lo vais a ver mucho a mí. Cuanto más dificultad tiene un juego, más me gusta. Y, bueno. Pues, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle a like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.